En este video repasaremos los grandes momentos entre Chloe y Lucifer, esperemos que en la quinta tengamos aún mejores. En el capítulo 6, Lucifer intenta disculparse con Chloe y Eva, así que les envía regalos, pero hay una equivocación con las órdenes de envío, la de Chloe fue entregada a Eva, y es una impresora con el mensaje, Eva lo ve y se enfada, pues se está dando cuenta cada vez más de los verdaderos sentimientos de Lucifer. En el penúltimo episodio de la temporada, el lado diabólico de Lucifer comienza a aparecer, primero con sus manos, luego se extiende hasta su cuello y los ojos, pero a medida que avanza, Chloe encuentra la solución, desde una bufanda hasta una máscara para que pueda asistir a un evento en Lux y poder resolver un caso. Antes de que se supiera la verdad, Lucifer y Chloe estaban a punto de involucrarse románticamente, sin embargo, eso fue antes de que ella viera su rostro de demonio. Aún así, pensando que pueden por fin tener ese salto en su relación, él la invita a una cita, ella dice que sí, e incluso él le cocina su plato favorito. Pero esto fue triste, porque Lucifer no sabía que Chloe en realidad tenía otros planes, gracias a la influencia por el padre Kinley. Fue ahí, en ese capítulo 2, donde Lucifer confiesa a Chloe que lo hace sentir vulnerable. ¿Cómo olvidar el capítulo 5 cuando Chloe protege a Lucifer durante una posible explosión? Pues estando la villana del capítulo a punto de estallar una bomba, Chloe se lanza para proteger a Lucifer. Aquí vemos que la detectiva está dispuesta a dar su vida por él. Además, en ese capítulo, tanto Chloe como Eva se dan cuenta de lo que sienten cada una de ellas por Lucifer y se sienten amenazadas por ello. Chloe intenta aceptar la verdadera naturaleza de Lucifer. Ella se niega a seguir el plan del padre Kinley de lastimarlo, porque sabe en su corazón que Lucifer no es un monstruo malvado, aunque todavía está luchando por aceptar su verdadera naturaleza. Cree que él no tiene que ser el tipo que alguna vez fue. Después de que Lucifer rompe con Eva, él le cuenta a Chloe que Eva está enamorada de la persona que solía ser. Has cambiado, te has convertido en un hombre mejor, le dice Chloe. Lucifer señala que ella es tan especial porque lo ve bajo una luz diferente, pero admite que no le gusta cómo eso lo hace sentir. En el episodio 9, tiene una transformación total y le dice a Chloe que se odia a sí mismo por ser como el veneno para todos los que se preocupan por él. Pero esta vez Chloe está bien y no irá a ningún lado porque lo que está sucediendo es sobre él, no sobre ella. Chloe se da cuenta que Lucifer se culpa a sí mismo más que cualquier otra persona. Así que Lucifer necesita perdonarse y para su sorpresa claramente comienza a hacerlo, cuando su aspecto de demonio poco a poco desaparece. Lucifer confiesa lo que todos estamos esperando ver, además de Chloe, claro. Pero desafortunadamente se tienen que separar, pues Lucifer tiene un trabajo y es reinar en el infierno, para contener a esos demonios y que no desaten el apocalipsis en la tierra. Pero Chloe no quiere perderlo y se disculpa por su reacción cuando se enteró de la verdad. Fue estúpido, por favor no te vayas. Le ruega antes de admitir que lo ama. A su vez, él le dice que estaban equivocados acerca de la profecía. Mi primer amor nunca fue Eva, fuiste tú, Chloe. Siempre lo has sido. Pero desafortunadamente, cuando la besa, se tiene que despedir. El número uno es ver a Chloe aceptando a Lucifer tal y como es, mientras se enfrenta a los demonios en la tierra en el final. Lucifer intenta enviar a Chloe lejos para que no tenga que verlo convertirse en un demonio en todo su esplendor. Pero finalmente Chloe puede decirle lo que intenta en los capítulos anteriores. Nunca ha tenido miedo de él, sino de perderlo y que él se olvide de ella. Luego sonríe cuando Lucifer logra enviar a los demonios de vuelta al infierno. Espero te haya gustado el video y me cuentes qué grandes momentos te has imaginado para esta quinta temporada entre Lucifer y Chloe. Yo sé que quizá también lo vas a celebrar, como pasó con Jon y Daenerys en aquel barco. O tal vez un final de temporada brutal con una Chloe esperando un bebé de Lucifer, para así dar paso a la tan esperada sexta temporada, porque queremos todavía más de esta serie. Comparte este video, suscríbete, cuídate mucho, recuerda usar cubrebocas y mantener una sana distancia, además de lavar constantemente tus manos. Bye and gone.